El Perro de la Cine Diz que alipio, diz que alipio Ese es un sacocho y le echa garra Le echa garra Fíjate, uno no sabe si es loco o huevo Mejor dicho, que hueva Que hueva, que hueva, que mi vecino es Que hueva, que hueva, lo manda la mujer Que hueva, que hueva, que mi vecino es Que hueva, que hueva, lo manda la mujer Yo tengo un vecino que tiene su problema Se viste muy raro, le gusta la cerveza Todo pinchadito, camina hacia la tienda Algo le sobresale y es su cara de hueva Que hueva, que hueva, que mi vecino es Que hueva, que hueva, lo manda la mujer Tiene en su camiseta, su nombre que es alipio Con un letrero grande, diz que el vecino lindo La mujer le dice, que le trae con helado Pero este gare hueva, le trae es niquelao Que hueva, que hueva, que mi vecino es Que hueva, que hueva, lo manda la mujer Anda con dos parceros, pero esto si es un rollo A uno le dicen chanda, a uno le dicen chanda Y al otro carepollo, se ponen a beber Y se van de parranda Y mi vecino hueva, toda la cuenta paga Que hueva, que hueva, que mi vecino es Que hueva, que hueva, lo manda la mujer Que hueva, que hueva, que hueva, lo manda la mujer Es todo chicanero, porque inventó un pasito Que le puso de nombre, primo tongoniadito Se pasa practicando, todita la semana Diz que para diciembre, estaré en la jugada Que hueva, que hueva, que mi vecino es Que hueva, que hueva, lo manda la mujer Se pone muy pintoso, solo una vez al año Porque celebra siempre, el día su cumpleaños Se pone una corbata, y saco arremangado Usa botas de cuero, y luce bien peinado Que hueva, que hueva, que mi vecino es Que hueva, que hueva, lo manda la mujer Hace un saco choleña, al frente de su casa Le echa cebolla ñame, de carne le echa garra Para la ensalada, se compra un buen repollo Y le sirve primero, achando el carepollo Que hueva, que hueva, que mi vecino es Que hueva, que hueva, lo manda la mujer ¡Suscríbete!